Tú me haces vivir, tú me haces soñar Se me para y se me agita el corazón Tú me haces reír, tú me haces llorar Pero nada importa Cuando te veo, cuando te tengo Se me van las horas Cuando te siento, cuando te beso Es tan natural Eres tú, eres tú, eres tú La que llena y alimenta mi amor Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú, eres tú La que llena y alimenta mi amor Tú complementas todo mi universo Lo logras todo solo con un beso No te demores que te voy a amar Tú naí, tú naí, tú naí Cuando te veo, cuando te tengo Se me van las horas De pieza, de pieza a cabeza Tú borras toda tristeza Me das amor, mucho amor Todo lo bello Tú y yo, solo tú y yo Me das todo mi celo Jamás y yo, jamás y yo, jamás y no te voy a dejar Eres tú, eres tú Eres tú, la que lleno mi vida Eres tú, esa que me quiere y me ama Eres tú, la que me pensó todo el día Y me levanta por la mañana Este es BMC, bebé Tonino Brown, en la casa Galaxia Enterprise, Magic House Records Luigi Fun, DJ Joe Raniela Orquesta El Pro en la casa Esta vez con BMC L.M. Flow en la casa